La mete Martínez, ahí está Carlos Sánchez ¡Gol! ¡De River! Lo hizo Carlos Sánchez Un error grande de Mercier Señoras y señores River 1, San Lorenzo 0 Carlos Sánchez lo hizo Mercier como tantas veces con su... Y Martínez tan rápido, tan preciso Pone una pelota de gol magnífica Después a Sánchez le gustan estas Y la cruza, el arquero que ya había atajado mucho Esta no puede, Sánchez le pega con mucha fuerza El arquero no puede poner el cuerpo detrás de las manos Y gana River en un momento crucial del partido Clave cuando la gente se callaba Pero Martínez juega...